bueno pues sigo entonces aún lo dejamos en stand by si tenemos la traga la trama campos la pantoja la ortega es falta meter algún moedano y algún flores si tienes el chiringuito montado a tope yo creo que rocío flores tiene tiene opciones de entrar rocío tú crees si la veo sí porque ella ya estaba en un reality muy fuerte como fue superviviente gracias flor flor muchísimas gracias por el super sticker cariñez que ella ya estuvo en superviviente a ella los reality le gustan porque no va a entrar en un reality que es mucho más sencillo más tranquilo que después de lo mal que lo ha pasado ya ya como están más calmadas las cosas es verdad que está por mi teleplus la madre de vez en cuando menciona a su padre pero que todos sabemos aquí ya lo que hay y más en cuando no sí sí pero me refiero no le dedica el capítulo entero que ya sabemos lo que hay gracias roca niñez por el súper súper chat hubo y van a se separaron hace tiempo si están separados ah pues mira pero bueno tuvieron una niña a los que hayan vuelto hace poco estaban separados vale vale y es lo que te digo yo creo que sí que tiene muchas opciones de entrar rocío flores lo que pasa que yo creo que va a ser como el bombazo eso yo creo que lo van a decir al final bueno sería un bombazo pero tú de verdad crees tienes alguna noticia tienes algo que desconozca no es intuición simplemente intuición a ver entra gloria y también es también una forma de precisamente porque entra gloria tú crees que es posible que entre en gloria y rocío en la misma claro porque a la misma vez que alguien vaya a atacar claro pero es que a la misma vez que alguien ataque a gloria o ataque a rocío la otra va a salir con uñas y sabe son familiares son imagínate eso es como a mí no me la toques no me toques no me toques a rocío o no me toques a gloria y ahí van a salir con con eso lo tenemos clarísimo segurísimo y ya luego ya sabe que rocío flores va a arrastrar lo mismo que arrastró olga lo mismo que arrastraba arrastraban a luke y es digamos tener ahí a la marea azul que da tanta audiencia y que ha quitado tanta audiencia telecinco a